Y si la vamos a llevar al palacio Deku Así que vamos al palacio Deku de una vez Como pueden ver ustedes ya se pueden lanzar al Al río sin ningún Oh no se ve que había eso eh Sin ningún problema Oh no se ve que había eso eh Muy bien, todo lo día se descubre algo nuevo Ya sin ningún pedo se pueden lanzar al río De ni quemarse ni envenenarse ni nada de esas cosas Así que ahora si vamos al palacio Deku Palacio Deku Muy bien y ahora si pasamos Oh ya se empieza a derbar a la princesa imbéciles Ahora si vamos a el palacio Como pueden ver Ya le están partiendo su madre al mono Ah, ah, que espera señor Link Eh, dude Muy tarde ya lo mataron Si hasta el mono ¿Podemos hablar con el? Yo sabía que si podíamos hablar con el No, dice Oh, muy caliente, muy caliente Parar, parar, por favor Ellos continúan diciendo que yo secuestré a la princesa Aunque dicen muchas veces Eso no trae princesa de vuelta Dude, muerto Ok Sí, ahora sí ahí está su mayordomo No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video. 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 A ver, la otra, la otra. Si puedo, si puedo. Ahí. La otra. ¡Ja! Tómala, juego. Santuario Deku. Y... Dice... Link. Estoy realmente agradecido por lo que has hecho por la princesa. Como signo de gratitud, nosotros los Deku hemos preparado algo que pensamos que te puede ayudar. Te llevaré hasta ello. Por favor, sígueme. Nosotros nos ponemos la máscara conejo o... Como ustedes prefieran ir en esta mamada. El chiste es que deben de seguir al mayordomo Deku. ¿Para qué les da una recompensa? Nota. Si ustedes no quieren... Perder como pendejos esto. Y pasarlo millones de veces. Les recomiendo que tengan la Bonnie Hood. Es más efectivo. Entonces. Vayan por la Bonnie Hood. Regresen a los videos. Oh, creo que es para acá. ¿Espejismo? Sí. Duz. Vi mal. Regresen a los videos. Si no saben cómo conseguir la Bonnie Hood. Por algo les pongo el de... Siguiente episodio. Episodio anterior. Lista de reproducción. Arriba. Para que ustedes vayan y disfruten las veces que se les dé su puta gana. Mis putos videos. Así que. Perdonen si no lo estoy poniendo ahorita. Es que no tengo tanto tiempo de grabar. Pero aquí está su episodio. Entonces. Sí, aparte de que esto lo saco en HD. ¿No? Ustedes saben. Aquí esto es un poco difícil. Esto es como un laberinto. Más bien es un puto laberinto. Vamos. 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 ¿Por qué no pasé así? Qué imbécil. Ahora sí. Esto es como dampe. Si este... Si no pasa rápido se cierra. Entonces... Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No pierdan pista. Es para acá. Para acá. Acá. Vamos. Para acá. Para acá. Para acá. Y esto todavía no es lo más difícil, ¿eh? Todavía falta. Bien harto para que lleguemos. Y yo voy a poner stars porque ya me he empezado a doler mi dedo. Y me voy a preparar el arco porque ahorita lo vamos a necesitar. Entonces vamos. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, Link. ¿Por dónde se fue? Por aquí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, porque si pierden los vuelven a regresar desde el principio. Y aquí les decía que vamos a ocupar el arco. Creo que si caen solo regresan desde el mismo... Este... La misma habitación. Entonces... Ya, creo que esto ya es todo. Ya, ya, ya. Aquí ya se termina. Ahí está. Hablamos con él. Bien hecho, Link. Ahora, aquí está el objeto que te prometí. Por favor, acéptalo. Y nos dan la careta de los aromas. Ajá. En realidad, cuando te veo, me acuerdo de mi hijo que dejó nuestro hogar hace mucho. De algún modo, siento como si estuviera corriendo contra mi hijo. Siento haber intentado poderte, aún siento los viejos. Todavía soy un veloz competidor. Igual que cuando corría contra mi hijo. Por favor, perdona mi rudeza. Su hijo es el que mató a Skullkiss al principio de este Let's Play. O sea, le sacó el alma al Deku y nos transforma a nosotros en Deku. De una pizza de corazón. Y ya no, también vende zongos, pero... Es de un puerco. Ahí está. Ahora sí No sé cuánto Tiempo llevemos Yo creo que Hasta aquí le vamos a dejar este episodio Entonces comenten, suscríbanse Y califiquen el video Y se me cuidan Adiós entonces